Vamos al nivel 2 del mundo 2, ahí estamos Eso, eso, vámonos Para donde, para donde, ahí está, éjole La agarramos, muy bien, ya no agarramos lo que había ahí en esas cajitas, ni modo Pasa nada Ahí está Éjole, uy No sé si ahí había algo Ok, ahí, ya morí Bueno, no tengo la burbuja Ahora sí voy a agarrar esto Otra burbuja, si por algo la ponían Ahí está, ya llevamos 2, vamos bien, vamos bien, creo que vamos bien Vamos bien Ahí tengo el tiempo Ahí está, ahí está, ahí está Y tenemos la tercera, ¡hija! Súper bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que me caí por ahí! Si no, no lo hubiera visto ¡Yeah! Ya tenemos 4, nos queda una Y si se puede, amigos Vamos, amiguitos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ahí está Éjole, la quinta Y a la primera ¡Qué chido! ¡Qué chido! Lo logré, lo logré, lo logré Igual, si no has tenido esas monedas O no sabías dónde estaban O no las puedes lograr Este, juntar Ahí tienes ese video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!